Música ¡Libre de este peón! ¡Luz! 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 Para que hayas hecho una nueva televisión femenina de Martíbal, hay que decirles que no permitiría ni el alcohol, ni las drogas, ni las tareas, ni el cuerno, ni ningún tipo de comportamiento, poco femenino. Piensen en mí como una madre que se ponga en el espíritu. Música Es una barriguita, tan gente es sucia, la que te rayas no está de mora, hay alguien aquí que me pueda lavar la cruz, una lavar la maras en la gran prisión. ¡Abre justicia, donde está! Obrir, pero te lo amane la mancha hoy, de acuerdo y creí que nos podría matar, el lugar de regresar, de la gran prisión. ¡Prisión! 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 ¡Haz salto comida! ¡Haz salto! ¡Haz salto! ¡Haz salto! ¡Llevanla la la... de la gran prisión! ¡Haz salto, precioso! Oye, mi panza que está fluyendo No he comido nada más de un alto abogado ¡Colicia! ¡Porque esto está empezando un raro! ¡Ya no hay con vida en la gran prisión! ¡Catrona! ¿Te debo fijar? ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡ ¡Espera! Me envía mi galán, mi perro se churriga. ¡No se surpa que diga! ¡No te quedes así! ¡Pero es tu gran culpa estar aquí! ¡Vamos, chicas! ¡Déjenme gritar! ¡Hagátele bien un nombre que no te puedas sacar! ¡Cuatro, un y un reacupado nada más! ¡No sigas solas en la grada! ¡Misión! 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 ¡La justicia donde está! ¡La gran misión! ¡La gran misión! ¡La gran misión! ¡La gran misión! ¡La paz es para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!